¡Raca, ya, ya! En aquel manto y la cuna donde duerme elena A vuelve yo a escogir como yo te quiero a ti Pero tú no te decides a quererme solo a mí Ay, Belena, quererme a ti Concéntrate en mi querer que te quiero a ti Ay, Belena, quererme a ti Concéntrate en mi querer que te quiero a ti Amo a los peces que hay, amo a mi Dios Amo a la brisa, cielo y sabe, amo lo que Dios te da Amo a la luna, amo a las estrellas Amo aquel manto y la cuna donde duerme elena Amo el pelo a escogir como yo te quiero a ti Pero tú no te decides a quererme solo a mí Ay, Belena, quererme a ti Concéntrate en mi querer que te quiero a ti Ay, Belena, quererme a ti Concéntrate en mi querer que te quiero a ti Mi poder, mi amor, te quiero a ti Que te quiero a ti Amo a la luna, quererme a ti Ah, Not de la luna, quererme a ti Amo a la luna Pero qué bonito turbaco, pero qué bonito turbaco Qué bonito, qué bonito Bueno, háganme el corito todos Oiganlo primero y que sigan Turbaco es bonito, turbaco es bonito Igual que los ojitos de esta muchacha No sé si se llama Elena, pero ella me saca de pedacito Y me da esa gracia Turbaco es bonito, turbaco es bonito Turbaco es bonito, turbaco es bonito Y me da esa gracia Y me da esa gracia Ponme lo que yo quisiera Ponme lo que yo quisiera y por eso lo destaco Ay, que el día que yo me muera Que me entierren en turbaco Turbaco es bonito, turbaco es bonito Mal de monito Mal de monito Me hacía Por el día de mi Me hacía Solo de panza Amigos, gracias Una noticia mala Tengo artritis en las manos ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Tengo artritis en las manos Pero me quedan los pies Para tocar, mis hermanos Pero me quedan los pies Para tocar, mis hermanos Torbaco es lindo Torbaco es lindo Torbaco es lindo Por arriba, por arriba No se oye el acordeón Calamarí, tribo caribe Siembra su sangre guerrera La tierra acá La genera del color Torbaco es lindo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!